El tema es interesante, un tema serio, qué hacer con las mascotas o dejar por escrito quién podría cuidar de tus mascotas si llega a suceder una tragedia o alguna muerte inesperada. Sí, estaba leyendo este artículo donde supuestamente nunca pensamos en eso, porque por lo general las mascotas que viven de 10 a 15 años, entonces se supone que la vida del amo es más larga que la de la mascota, por eso como que nunca nos cruza por la mente documentar el futuro de la mascota. No pensamos que nosotros nos podemos ir más pronto, ya sea por un accidente o lo que sea. Algo puede pasar. Pero resulta que sí hay que dejar eso bien estipulado y hay reglas, hay reglas de cómo hacerlo correctamente para evitar dilemas y pleitos legales. Déjame escuchar las reglas y yo te digo si son válidas o no válidas. Entonces lo primero, lo primero, si de verdad tú amas a tu mascota y quieres asegurar su futuro y su bienestar, tienes que dejarlo estipulado en un documento como herencia. Como herencia y nombrar a una persona de confianza. Dos personas. A dos. Se recomienda dos personas mínimo y pueden ser ya sea amistades o alguien de la familia, pero sí tienen que ser de mucha confianza porque estas personas significa pues que ya hay una relación bonita entre los dos. Y antes de nombrarlos, habla con estas personas. Vamos, el paso número dos. Vamos, el paso dos. No, no te me adelantes. Argelia, no, esos pasos están volteados. Primero hablas y luego lo pones. Primero tú eliges en tu mente, ok, ¿quién es mi persona ideal para cuidar de mis mascotas? Ok. La tienes que analizar muy bien, ver cómo viven, para empezar si aman mascotas. ¿Qué tal si escoges una persona que tú sabes que nunca ha cuidado a una mascota y no puede ver un perro ni a la vuelta de la esquina? Ok, deja pensar las cookies. ¿Quién cuidaría de las cookies de mis brothers o mis sisters? Ok, escucho. Ok. Una vez elegiste a esas personas, ahora sí tienes que notificarles y pedirles permiso. Y qué feo que te digan que no, ¿verdad? No, ni ese perro ni me lo traigas. Oh, wow. Era horrible. Pues te das cuenta de que la persona no está capacitada y es honesta, ¿no? No puedes perder una amistad. Exacto. Ahora, aquí viene la parte más importante. Chámela. Si algo te llegara a pasar y esa persona que tú pusiste en tu testamento, ¿cómo se va a dar cuenta? Que quizás ya falleciste, si vives en otra ciudad o algo así. Oh, bueno, se da cuenta uno. El Facebook, luego lo hago. El Facebook, dice Omar. Bueno, se recomienda que uno le diga a los vecinos, por favor, si los vecinos son muy buena onda, que corran la voz. Pero hay una albacea. Con la familia, exacto. De que mi vecina, por decirlo así, fulanita de tal, falleció. Avísenle a la familia, porque quizás la familia que está en otro estado no sabe. Entonces, tener esa relación. Tu testamento, Living Trust, haces un par de copias. Sí. Y tú se las das a las personas que pueden... Tomar control, ¿verdad? Y responsabilidad. Sí, tomar control. Cuando pase lo que tengan que pasar, ellos se encarguen de que, ah, está el testamento. Sí. Y también verificar de que todo esté en un orden. Ándele. All right. Pues no, no, nada complicado, Argelio. Tercer paso, Omar. Si cargas una cartera, una bolsa, pues ya ves que cargamos de repente nuestra ID, tarjetas de crédito. También tener lo que le llaman alert card. Que tal si te pasa un accidente automovilístico y falleces en el hospital. Ok. Entonces, los doctores saben que si encuentran esa alert card, ahí está la persona que debe ser notificada para que vaya a la casa y cuide ya las mascotas. Cuide a los perritos. Ajá. Ah, ok. Yeah. All right. Y bueno. Nada complicado. Lo más importante. Dime. Pues hablar. Cuidar a los perros. No, claro, hablar con la persona encargada de que, pues, se van a encargar de lo que para ti es familia, ¿no? Sí, claro. Pero yo no sabía, de verdad, de verdad que yo no sabía que esto era también muy importante. Documentar y dejar por escrito el paradero de tus perros o gatos. ¿Quién va a pensar en eso? Cuando uno está preparando la muerte. Es difícil. Pues, ¿quién va a pensar? Ah, ¿a quién le dejo los pájaros? Sí. A menos de que sean tus únicos compañeros. Porque una cosa es decírselo así en persona. Oye, si yo me pasa algo, por favor, tú, hermana o prima, te encargas a mi pajarito, de mi perrita. O sea, pero eso es una cosa, otra cosa es tenerlo en documento. Porque luego llega la mamá o un familiar más de sangre cercana y pelean la mascota. Y la amiga dice, no, a mí me lo dejo. ¿Quién gana? Papelito habla, ¿no? Claro. Papelito habla. Bueno, pues ahí está cómo cuidar a las mascotas, cómo también incluirlas en los testamentos, en el Living Trust. Es importante tener a una persona en mente que los pueda cuidar, platicar con ellos. Si estas personas están de acuerdo, documentarlo, la firma con un abogado. Y, bueno, si pasa lo que pasa, pues ya por lo menos los perritos, los gatos, los pájaros, los pescados, los pececitos, van a estar en buen cuidado.